Proverbios 12.25 La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja es la angustia y aflicción del alma. Ella trae como consecuencia decaimiento, desánimo y hasta impotencia. Pero la buena palabra llena de aliento, bendiciones y esperanza. Realiza un estímulo que produce alegría y por ende trae bienestar al alma. Seamos portavoz de buenas palabras para llenar de alegría a todo aquel que nos rodea.